¡Hola, hola! Soy Verónica y hoy os he hecho este pequeño vídeo para enseñaros con mejor detalle las chuches scraperas que he utilizado en esta pocket letter. Todas son productos de Gigi Mua, super, super chukis y super molones, ya veréis. Para hacer la pocket utilicé una funda que ya tenía los nueve bolsillos hechos. Mi intención es rellenar cada bolsillo de cositas cookies de productos de Gigi Mua y después enviárselas en un correo bonito a una amiguita scrapera. ¿Quién será? ¿Será? ¡Mmm! ¡Je ne sepá! Como veis en el primer bolsillo pues puse lentejuelas de color turquesa muy bonitas acompañadas de una chapa del pack de chapas de Sant Jordi que también es super chula y que combinaban las dos cositas juntas muy bien. El segundo bolsillo pues ya veis he utilizado las Metacryl Chips o como se diga de color azul super bonitas y vamos, se me ponen los ojos como corazones cada vez que las veo. En el tercer bolsillo he puesto die cuts de las colecciones de papeles de Gigi Mua de Felices Fiestas y de So Beautiful por supuesto y bueno ahí en una bolsita de celofán pues encajan perfectamente. Decorando el tejano la veis enganchada con un alfiler otra chapita de Gigi Mua metalizada en este caso. Más chips de Metacrylato, en este caso en español lo digo, del pack de Tropical, super bonitas también. La casita es una base de Metacrylato para estampar sellos, yo la he puesto como regalito scrapero. Y además es que me resulta ideal para crear una escena de lluvia en primavera con las nubecitas azules de arriba y las del centro pues ya lo veis, más perfecto imposible. En el sexto bolsillo puse la carta. Para decorarla utilicé solo los sellos del pack Un So Cute Mail. Os dejo en el vídeo como hice la decoración. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Antes de utilizar el pack de sellos o cute mail que os he dicho antes, también he utilizado el pack de sellos crea tag para hacer unos tags, ¿veis? para colorear, supercookies y el pack de sellos cookie también. De este tag, el del conejito, os he puesto el video con todo el proceso de elaboración de como lo hice. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!